Amigos, ¿cómo están? Yo soy Maura y les doy la bienvenida a este nuevo video, amigos. Estoy súper, súper feliz. Antes de comenzar el video, les quiero agradecer mucho, amigos, porque ya estamos 5.000 suscriptores. De verdad, muchas, muchas gracias a todos los que están ahí atentos a mis videos. Bueno, no solo aquí, sino en Instagram, en Facebook, que están ahí al pendiente. De verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues el video de hoy es haciendo trasplantes, amigos. Estoy haciendo trasplantes de muchas, de muchas. Les voy a mostrar una. Miren, trasplantes de esta belleza, amigos. De mis Echeverias y, bueno, otras suculentas que ya están grandes y que sus macetas ya no podían andar más. Entonces tuve que pasarles a una maceta más grande para que ellas se puedan desarrollar. Bueno, voy a acercar para que ustedes la puedan ver. Miren, hermosa esta maceta. Lo que me gusta es que es chatita y es ancha. Lo que permite que la Echeveria crezca, pues, este... Mucho más grande, ¿no, amigos? Eso es lo bueno de estas macetitas que me encantan mucho. Entonces, no sé, son como cinco o seis, creo que Echeverias y una, este... Un cotelidón tomentosa variegada. Así que, vamos, ahí les voy a mostrar. Cualquier duda, ya saben, acá bajito me lo hacen saber. No se olviden suscribirse acá en el botoncito y activar la campanita porque, amigos, varios de ustedes me han dicho que YouTube se notifica cuando yo estoy siguiendo videos. Entonces, ahí en la campanita para que este les notifique YouTube o estén al pendiente, pues, cada semana subo un video. Así que, comencemos, amigos, este video. Ya comencé a trasplantar porque esta ya estaba súper, súper apretada. Miren todo lo que le he sacado, la paraguayense. Y acá está otra que la compré, súper pequeña, pero miren, tiene muchos brotes. Estaba en esta maceta y ya está muy, muy apretada. Entonces, la voy a pasar, como les dije, en esa maceta voy a reciclarla. Esa era de una parrilla que teníamos, pues, ya se rompió las patitas, pero, amigos, hay que reciclar. Lo que les quería mostrar, miren las hermosas raíces que tiene, miren, como siempre les digo, con un buen sustrato, este, nuestras, este, suculentas van a crecer, van a aflorecer. Esta ya me floreció, ya. La, este, ¿cómo se llama este? Comenzando primavera creo que me floreció. De ahí ya no me ha vuelto a aflorecer. Espero que trasplantándola, porque muchos también me preguntan ahora, ¿cómo hago para aflorecer? Pues, ayudas y estimulas al trasplantar y cambiar, porque este sustrato ya está viejo. Entonces, tenemos que nutrirla, ¿no? Ahorita le voy a echar un poco de humus, ¿no? Ya tenía preparado, abajo está el sustrato nuevo que traje de abajo. Ahí le he echado humus, un poco de gallinaza, después también fibra de coco, ¿no? Ya saben, acá arribita les voy a dejar el link de mi video de cómo yo preparo el sustrato, porque siempre me preguntan ahora, ¿cómo hago, cómo haces tu sustrato? Ya, voy a, un poquito nomás voy a sacar este, esta tierra, así. Damos unos golpecitos y ya, así nomás la voy a dejar. Ya la voy a poner acá un gostarito. Ya, ahí. Ahora esto vamos a mezclarlo. A ver, a ver, a ver. Estoy sacando la arlita que tenía. La arlita sí ayuda bastante a lo que es este, el drenaje. Miren, acá había una hoja. Esperen. Ya no hay arlita, así se hizo. A esto le digo. Esta es la arlita. La arlita ayuda mucho al drenaje. Al drenaje. Entonces, siempre les pongo, si no tengo arlita, pueden poner carbón, o pueden poner también el tecnopor, trocitos de tecnopor, o piedra volcánica. Cualquiera de esos ayuda al drenaje. Ven, como es, el sustrato es ligero, no se apelmaza, miren, se suelta. Así es un buen sustrato. Miren, encontré una hoja. Una hoja ahí. Hojas viejas, hay que sacarlas. Y listo, ya tenemos ahora. Lo voy a vaciar, voy a poner acá. Y vamos a vaciar aquí. Acá ya le puse algunas piedritas. Algunos. Uy, creo que va a faltar a sustrato, ¿verdad? Ahora primero vamos a poner, a ver, a esta. Está bien grande. Vamos a ponerla acá, a un lado, porque también tengo la otra. Ahí creo, ¿no? La giramos. Ahí. Ahí. Es inevitable, amigos, que se les rompon las hojitas. Siempre se van a estar rompiendo las hojitas. Terminé. Por fin terminé. Miren, de trasplantar esta belleza de paraguayense. Es inevitable, amigos, se me rompieron algunas hojitas, miren. Pero ya, bueno, eso sirve para propagación. Así que aquí ya van a crecer hermosas. Miren cómo he estado ahí. Todas apretaditas. Pero ahí ya. Las dos, todas tienen varios hijitos. Así que van a llenar esta maceta reciclada. Así que la voy a poner por el otro lado. Donde reciba bastante solcito. Esta. No la he puesto porque esta la voy a poner. Miren. Ay, casi la mato. En mi, este, ¿cómo se llama? En mi álbum. Esta es la que voy a poner en mi, en mi álbum. Que ya poquito falta para yo, este, vender mis suculentas. Esta paraguayense. Hermosa. Miren. Bien enraizada. Gran reto de trasplante. Reto lo llaman porque está difícil, amigos. Pero ya estoy acá, este, aflojando el sustrato. Para ver de dónde jalamos, amigos. Para no dañar ni una de mi super boom. Y la voy a poner en una maceta boca ancha. Que es esta. Que está acá. Que es de cemento. Ahí la voy a pasar, amigos. Ya que como es bien ancha, pues ahí se va, este, seguir desarrollando. Voy a ver si puedo sacar algunos hijos que ya tengan raíz para vender. Que ya muy prontito, muy prontito voy a lanzar mi álbum. Entonces, este, vamos a ver, pues, amigos. A ver. Ahorita el gran reto es sacar esta super boom de esta maceta cuidadosamente. Está pero súper, súper llena de hijos. Y acá también. Acá también ya saqué, miren. Acá hay una y hay otra. Ahora he sacado dos hijos. Que están acá, miren. Este es un hijo. Que ya salió con un poquito de raíz. Y acá está el otro hijo. Que también ahí tiene un poquito de raíz. Miren qué belleza. Qué belleza, amigos. Así que ya tenemos dos. Y acá voy a ver, voy a ver si saco también, este, un hijo más. Pero está hermoso, amigos. Los cuidados porque siempre es bueno, ¿no? Siempre me preguntan, este, cómo la cuido, cómo hago para que crezcan tantos. Entonces, como siempre les digo, un buen sustrato es la base. Tener un sustrato aereado. Yo la tengo con el sol de todo el día. Con el sol de todo el día. Iluminación directa. La riego. Yo la regaba cada semana y media o dos semanas. Este, porque está en maceta de plástico. Mantiene más tiempo la humedad. No sé si ustedes se dan cuenta, miren. Acá abajo, está, estaba húmedo todavía. Pero encima, ya el sustrato estaba más seco. Es por eso que yo la, maceta de plástico mantiene más tiempo la humedad. Entonces, el riego va a ser más prolongado, ¿no? Y miren, hermosa ha crecido. Así que voy a sacar. Y ya les voy a mostrar cuando voy a, este, a trasplantarla en la, en la maceta de cemento. Por fin, ya estoy pasando acá a esta Super Bowl. Miren qué enorme. Acá voy a poner a las tres que tengo aquí. Miren, esto, esto. Solo que ahorita no les puedo grabar porque no traje. Como estoy acá arriba y no les he traído este, el trípode. Entonces, lo estoy grabando parte por parte. Y amigos, entonces ahora acá voy a poner la otra. Aquí voy a hacer un, un huequito más. Miren. Así, voy a ver si con una mano puedo. A ver, vamos a ver. Porque la Isa ya se bajó, ya no me está. Se ha bajado a jugar. Como está de vacaciones, Isa. Estoy aprovechando en trasplantarla, mis amigos. Entonces. Ya, acá va a ir una. Ya. Acá vamos a traer, a ver, a ver, a ver. Vamos a poner esta. Ay, a ver, no se me rompe, no se me rompa. No se me rompa. Ahí. Ahí creo que va bien. Nos giramos. Ahí. Excelente. Listo, amigos. Terminé. Miren cómo quedó. Y de verdad que tienen bastante hijitas. Miren, acá hay una. Por acá abajo tiene otra bebé. Que todavía está peque. Acá también tiene otra. Por ahí a la vuelta también tiene otra. Y esta hermosura de acá tiene, pero, uff. Miren. Lo voy a voltear para que la vean. Acá, miren. Tiene varios retoñitos. Y en el tallo también. En el tallo están, pero, súper, súper. Lleno de bebés, miren. Ya, entonces, ahí las tengo. Ahí las he puesto. Y de verdad que van a crecer, pero, hermosas. La voy a colocar allá. Allá, donde reciban iluminación. Bastante sol, así como la bronce. Y ya, pues, amigos. Espero que les haya gustado. Y seguimos con el trasplante. Amigos, ahora tocó el turno de nuestra manita de oso. Va llegada, miren. Ya la saqué. Y la voy a trasplantar acá. Ya está. Macetita. Así que vamos a ver. Amigos, ya la trasplanté, miren. Qué bella quedó aquí en su macetita. Ahora no sé dónde ponerla. Creo que la voy a poner acá. Dónde están todas. Miren estas bellezas. Vamos a mover algunas. Qué otra. Esta, por ejemplo, está vacía. Acá tengo mi... Está mi carne y color. Que... Le entró cochinillo, miren. Cómo las maltrató a las hojitas. Pero, si ustedes ven en el... En el medio está. Saliéndole nuevos brotes ya sanitos. Entonces, eso me llena de... Alegría. Ahí está. Ahí la vamos a dejar. Miren. Qué hermoso. Cubifros, miren. Llenó toda la maceta. Ustedes no pueden creer cuán... Cómo me llegó. Me llegó, pero... Súper chiquita. Acá les voy a dejar una fotito. Cómo me llegó. Así me hubiera llegado de este tamaño. Y miren, ahorita ya es el tamaño de mi mano. Y lo más tranca es sacar ahorita... Sacar... Está... Está bien difícil. No me lo ponen así. Ay, ya rompí, ya rompí. Ya rompí un bebé. Ya lo sentí que lo tomé. Bueno, luego lo limpiamos nomás. Ahí está. Salió, salió, salió. Salió, amigos. Y ya esta maceta... Para otra. Guau, amigos. Qué gran reto trasplantar esta. Sí, rompí un hijito. Mira sus ojitos. Pero se acuerdan que yo saqué... Varios hijos de esta. Miren sus raíces. Qué sanas y están. Hermosas. Libre de nematodos. Y alguna plaguita. Es por eso que crecen así, amigos. Uf, y van a crecer mucho más grandes. Pero ya, vamos. Voy a sacarle solo un poquito. No voy a manipular mucho su... Ay, rompí otro ojito de otro bebé. Guau. Voy a sacar la tierra que se ha quedado ahí. Ya está. Ahora sí. Miren los bebés que tiene abajo. Súper, súper. Está lleno. Y eso que yo saqué es como cuatro hijos. Cuatro o cinco, pero... Pero ya estaban grandecitos. Esos todavía no los puedo sacar porque están chiquitos. Y ahora sí voy a preparar el sustrato. Y ahorita les muestro. Miren, amigos. Ya les voy a pasar a esta macetita que me gusta mucho porque es chatita, pero de boca es ancha. Entonces esto va a ayudar a que la planta siga creciendo hasta que llene su totalidad. Acuérdense que tenemos que tener un sustrato con un buen drenaje. Y también que esté abonada con humus y no tienen humus gallo. También pues con su té. Si no han visto todavía mi video acá arriba, les dejo que les realice el video de los abonos naturales que yo uso para mis suculentas. Yo no les abono nada, este químico, solo natural, amigos. Y es así como crecen con una base de un buen sustrato. Y listo. Miren, ahí vamos a estar. Solo hay que rellenar las partes que están expuestas a las raíces y listo. Luego ya se va acomodando y listo. Miren, ya te apoya, ¿ves? Acá todavía sí. Eso sí, hay que hacer un poco de presión. No mucho, pero sí. Para que la planta se estabilice. Porque si no va a estar ahí temblequeando. Pero todavía ven, miren. Ven que sí temblequea un poco. Pero ya con el, con el sustrato, como no se riegue, ya va a perder ese estrés. Ahora vamos a seguir. Ya creo que es suficiente. Miren, ahí quedó, amigos. Hermosa. Está súper, súper grande. Amigos, otra que trasplantar. Miren, este es mi Rullonis San Carlos. De verdad que es hermosa. Miren sus hojitas. Qué bellas. Miren, más grande que el tamaño de mi mano. Ya llenó la maceta. Entonces es hora de cambiarla a esta maceta. Que es mucho más grande. Ahora, si se dan cuenta. Esta está en una maceta de arcilla. Y la voy a pasar a de plástico. Acá la regaba pues cada, ahorita que estábamos en verano. Cada semana. Acá la voy a dejar ahorita. Y que estamos en invierno. Será pues una semana y media. Dos semanas. Porque ya saben que en maceta de plástico dura más tiempo húmedo. Entonces vamos, amigos. Miren. Guau. Y está lleno de hijos. Igual que la cubifrost. Entonces va a ser algo imposible. Pero. Igual como hicimos con la otra. Ay, pesa. Salió, salió, salió. Salió, 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 salió. Salió. Ah, cosita se me rompe creo, ¿no? Ay. Miren. Y salió con todo su. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Miren, amigos. Miren estas hermosas raíces. Libres de nematodos. Amatodos. De verdad que es una belleza. Por eso es que sus hijos. Cuando yo las vendo. Las vendo. Están bien sanitas. Miren sus hijos ahí. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco hijos. Y eso que yo ya saqué. La primera vez saqué como cinco hijos. Vendí tres y me quedé con dos. Ya, amigos. Ya puse aquí un poquito de sustrato. Nada más. Y ahorita lo que me toca es rellenar. Igual como la misma. Como la cubifrost que estábamos haciendo. Hay que solo rellenar. Ahora. Ah, no les saqué los hijos. Porque todavía están muy chiquitos, amigos. No. No los voy a sacar. Así que los voy a dejar ahí. Que se sigan desarrollando. Ahora, en los cuidados de esta echeveria. Yo las tengo en luz directa. Sol. Bueno, ahorita sí ha salido un poco de sol. Pero cuando no hay, pues le cae la luz directa. Eso es muy importante en las echeverias. Porque si no, se van a etiolar. Ya, para que nos crezcan así compactaditas. Y listo. Como les digo, el riego va a depender mucho del clima que tengan ustedes en la maceta. Y el lugar donde ustedes la coloquen. Eso, todo eso varía dependiendo del riego, ¿no? También se pueden guiar por el estado de las hojas. O con un palito, este, pues, este, guiarse. Si el sustrato está totalmente seco o todavía está húmedo. Luego yo lo abono cada mes. Bueno, con mi té de casca de plátano. En el sustrato ya tienen el humus o el compost. Si no tienen humus, compost. Si no tienen compost. Gallinaza. Pueden, este, intercalar, ¿no? O balancear, este, bastante los sabores. Aquí ya quedó nuestra Echeveria Rullonis San Carlos. De verdad que es muy bonita. Muy bonita. Y muchos lo confunden con la, este, con la Echeveria Rullonis, este, Macaviana. Bar Macaviana. Pero son muy diferentes. Son muy diferentes. Así que ya. Así que estén al pendiente. Que ahí voy a estar, este, diciendo más o menos lo que vamos a sortear. Son varias cositas, espero. Y, pues, súper feliz. A ver quién se lleve estos regalos. Que de verdad que con mucho cariño siempre yo los hago. Así que ahora sí me despido. Y nos vemos para un próximo video. Chao amigos.